Bueno, yo creo que es parte de los gobiernos anteriores que nada ha cambiado. Esto tiene muchos años, desde hace 60, 70 años creo que no ha cambiado el sistema. Y yo creo que ahorita sería bueno para poder buscar otras opciones, ¿verdad? Pero creo que esto no va a terminar hasta que haya un verdadero cambio en el gobierno. Pues es preocupante, la verdad es preocupante. Se empieza a notar que viene el cambio de la presidencia. Siento que nosotros como ciudadanos a veces no le damos la importancia necesaria, pero tenemos que erradicar el cambio y eso empieza desde uno, no es nada más desde el alto mando. Entonces, pues hay que tomar las cosas con la seriedad posible y también en lo que respecta a nosotros, no arriesgarnos también a la inseguridad, salir cuando no sea necesario. O sea, es realmente vergonzoso tener que recurrir a eso en vez de que haya las medidas de seguridad necesarias para nuestro país, nuestra ciudad, pero pues... Pues ya no sabe uno a veces de quién cuidarse, ¿verdad? Ah, pues la ley de seguridad porque pues... Yo vivo en qué casas, ¿verdad? Y parece que esa colonia no está en el formato. Hay a veces que vemos un pleito o vemos algo, ¿verdad? Le hablamos y le dijimos, ¿en qué casas? No sabemos dónde está. No saben dónde está esa colonia. Pero entran, sí entran, pero allá a lo largo, ¿eh? No entran muy seguido. Es como vas caminando por la calle y no sabes cómo estar... No te sientes seguro porque en algún momento te pueden quitar la bolsa, el teléfono, no puedes tener el teléfono en la mano porque, no sé, te lo arrebatan o cosas así. Entonces, da miedo también salir en la noche a caminar o cosas así porque hay... Hay mucho asesinato por cualquier cosa. Pues a pesar de que hay este equipo y hay este... Hay mucho patrullaje, pues se sigue estando como que inseguro y no hay mucho... Algo que nos asegure que podamos estar en las calles con tranquilidad.